Estamos ahora en directo, Antonio, en la playa del Rinconcillo, en Algeciras, aunque lo de playa es un decir porque el mar se ha tragado literalmente en la arena por los últimos temporales, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí exactamente? Bueno, casi modesto, que cualquier cosa que podamos decir se queda corta con lo que te estamos mostrando. Fíjate la imagen, esto es una vivienda, esto no es cualquier otra construcción, esto es una vivienda. Detrás hay personas que afortunadamente no se encontraban en el momento en que este muro se vino abajo en su interior, pero esto puede caerse en cualquier momento. De hecho, han sido los propios vecinos de la playa del Rinconcillo quienes han colocado estas cintas para intentar que quienes pasean estos días de buen tiempo por la orilla se vean afectados por cualquier desprendimiento. Pero fíjate también en esa vivienda, modesto, ahí también en su interior vive Antonio, vive un vecino que vio cómo las olas se metían literalmente en su vivienda hasta el punto de quedar destrozada. O sea, ¿cómo fue el temporal, Maribel, Rocío, para dejarnos como estamos viendo esta imagen? Pues fue fuerte, fueron olas de bastantes metros, fue comiendo mucha tierra y tal como llegó la noche del martes para el miércoles, la madrugada, se escuchó un ruido y al día siguiente cuando nos levantamos pues vimos cómo se cayó el muro del vecino de Antonio. Acompáñame, Rocío, porque el agua llegaba literalmente a golpear hasta ahí. Hasta la misma raja donde se abren ahí, están los muebles, hasta ahí empezó a comer terreno, terreno y el muro que es este donde ellos se sentaban ahí en verano y todo, que es protección de su vivienda, pues cayó al suelo. A continuación empezó a caer la otra casa, poco a poco, parte por parte. Porque esto no estaba así hace 48 horas, esto se está viniendo abajo por momentos. Esto se está viniendo por día y por momentos se está viniendo abajo. Toda la línea de arena estaba a la altura de la tabla donde se ven los cables del agua. O sea, que este escalón es el que se ha comido. Ese escalón que era la altura de la arena se ha comido todo y nosotros, gracias a Dios, pues nos ha salvado un poco más las viviendas por este escalón. Esto empezó a caer poco a poco, esto estaba inclinado, no estaba pegado en la arena. Y antes de ayer por la tarde cayó al suelo. Pero a la vista está que la pequeña, gran raja que tiene, eso vuelve a caer para atrás, vamos. Eso está a punto de desprenderse, Modesto. Yo quiero hablar también con Maribel porque vive a muy pocos metros. Su vivienda también ha sufrido el desprendimiento de un muro, ahí muy próximo. Vente por aquí, Maribel. La tuya también está muy afectada. Sí, la mía está afectada en parte del porche que cayó al muro. Y se llevó también como dos metros de duna que había por delante de mi casa. Con uñas de gato y todo, que es la que protegía y la que protege casi toda la playa, las dunas. Pero esas dunas, el agua cada vez, se la está llevando, todos los años se la lleva. Yo esa duna la volví a hacer artificial. Hace dos años le echaron arena y le dije a los hombres que hicieran una duna y la planté toda de uñas de gato para que tuviera más consistencia. Y esa es la que se ha llevado, dos metros y medio de duna. Eso te iba a decir, porque todo esto es una playa, Modesto. Está en la playa del rinconcillo de Algeciras. Hay que decir que las viviendas, Manuel, nunca han estado tan pegadas a la orilla como lo están ahora. No, no, estaba a 100 metros. Esto de, han cambiado las corrientes marinas y ahora mismo la playa de La Concha, que nosotros conocemos últimamente como La Concha, donde no tenía arena, pues ahora tiene... A ver si nos movemos un poquito, Antonio, porque hay algún problema con el sonido, no sé si es del micrófono o de... Sí, ahora se escucha perfectamente, ¿no? Bueno, hay que decir que en todo el entorno hay cerca de unas 30 viviendas, ¿no? Pero que no todos los vecinos viven aquí durante todo el año. No, única, solo de invierno y verano, somos seis familias. Sí, la cual merecemos, menos que alguien haya venido a vernos, a preocuparse por nosotros. ¿Vosotros estáis muy preocupados? ¿Por qué estos se pueden seguir viniendo? Hombre, es que si no ahora, dentro de dos o tres años, se caen. Es la preocupación, Modesto, que tienen todos los vecinos de esta playa del rinconcillo. Ya ves cómo la ha dejado el temporal de los últimos días, de fuerte viento de levante, pero sobre todo de la mala mar. Y temen que si vuelva a haber otro, antes de que llegue el buen tiempo, pues en fin, estas viviendas se vengan literalmente abajo. Gracias, Antonio. Ánimo para esas familias. Para mañana van a ir bajando mucho las temperaturas, progresivamente. Irán perdiéndose grados hasta el jueves próximo, cuando nos situaremos con hasta 10,12, 10 grados, 12 grados menos, que es mucho decir. Fuerte viento con algún aviso activado en la costa oriental andaluza. Vamos a conocer el detalle, provincia a provincia. Comenzamos en Jaén, Gemma. Buenas tardes. Pues aquí.